Y además el ruido que se escucha tan bonito. Es padrísimo. Servimos allá un menú de ocho tiempos, bueno de nueve tiempos con una cocina tradicional. Y hicimos una recolección y algunos ingredientes. Te trajiste algo para cocinarnos hoy. Ayer en la tarde estaba pensando que íbamos a cocinar y me traje esto. ¿Cuáles son los ingredientes? Pues vamos a ocupar cilantro, chile guajillo, epazote, cebolla, ajo, los hongos, pimienta, comino, chile cuaresmeño, el papel mixiote, vinagre y las papas. Papa cambray. Papa cambray, cambray, cambray. Muy bien Israel. Eso es lo que vamos a estar utilizando hoy. Pues es una buena cantidad de ingredientes que yo creo que sí va a tener que ir usted al supermercado, ¿verdad? El día de hoy porque, oye, iniciando la semana una ama de casa se organiza y compra todas sus verduras y todas sus frutas. Así es que incluya los hongos. Son cosas básicas, lo único, los hongos serían a lo mejor aquí en Puebla conseguir setas, portobelos, hasta poner unos champiñones enteritos no habría ningún problema. No hay ningún problema. Bien Israel, ¿cómo comenzamos? Pues primero el papel mixiote. Mira, el papel mixiote lo puse a remojar, que es lo que quería enseñar aquí. Sí, porque se puede manejar muy, muy bien, muy suave. Este, normalmente podemos utilizar, o bueno, se utilizaba el mixiote, que es la hoja del maguey, la piel del maguey, pero este, se está acabando el mixiotito, entonces, y se va a acabar el pulque. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es guardar algunos productos mexicanos y ocupamos ahora el papel mixiote. Entonces, lo voy a poner a remojar, ya lo voy a poner a remojar hace ratito en agua, pero bueno, aquí se va a quedar remojando. ¿Y te pasó? Por otra parte, vamos a poner los chiles guajillos para hacer el adobo. Yo creo que muchas señoras han de hacer el adobo así en su casa. Oye, ese ya lo estás hirviendo allá en... Exactamente, lo único que hice fue lavar los chilitos, abrirlos del centro. Los desvenaste. Los desvené, exactamente. Le fui quitando todo esto, le quito rabito y los agrego a hervir. Perfecto. Pero como bien dices, yo ya había puesto aquí unos limpiecitos. Ya están hirviendo previamente. Hay señoras y rabias que no se atreven a hacer lo que tú estás haciendo, a abrir el chile y desvenarlo. ¿Por qué? Porque se impregna en las manos. Este no pica mucho, este es un guajillo del que no pica, pero bueno, si agarraron un puya, a lo mejor vale la pena engrasarse un poquito las manos antes con aceite. Lo abres, te lavas las manos con jabón y no pica. Otro buen tip, señora, exprimase un poquito de limón, enjuáguese las manos, déjelos dos minutos y vuelva a enjuagar con agua. Listo. Y sí. Se quita el picante, muy bien. ¿Qué más? Lo único que a lo mejor queda el olorcito, pero bueno, sería poco, no nada más. Ligeramente. A este guajillo le voy a poner cebolla, ajo, que digo que la mayoría de mamás en casa lo van a hacer igual. Entonces, le pongo un pedazo de cebolla, un trocito, le voy a poner ajo. Y es bien rico condimentar. A mí me gusta utilizar mucha cebolla, mucho ajo. Sí, sí, sí. Le da un mejor sabor a la comida. Un adobo debe de ir cargado de eso, entonces vamos a tratar de hacerlo así. Lo que pueden hacer también es desde un día antes, bueno, así lo hemos hecho en varios platillos, pones a hervir tu agua, le apagas y agregas el guajillo, el ajo, la cebolla y lo dejas remojándose, dirían nada más, toda la noche. ¿Como que para que se hidrate? Para que se hidrate, se suavice, cambie su textura del chile. Ok. Ahorita lo estamos haciendo, versión un poquito más rápido, ¿no? Sí, claro. Entonces, eso ya quedó. Sí. Y ya que hirvió, lo voy a poner en la licuadora. Ajá. Lo voy a poner aquí. Perfecto. Voy a tomar los chilitos guajillos. Vamos a licuar. Que como dicen, como lo han de hacer en casa, es un adobo tradicional, guajillo. Únicamente guajillo, no utilizas chile ancho, no utilizas otro chile. Este, no, para este adobo no, el adobo tradicional poblano. Ajá. Siempre lo hacemos, este, como este. Ok, Israel. Sale, ya pongo en mi licuadora y voy a hacer. ¿Y los cominos? Un adobo, esos se los agrego precisamente aquí. Es que el guajillo regularmente lleva sus cominos, siempre le da un sabor exquisito, señora. ¿Usted lo ha probado en casa? Yo sí. Yo sí. Lo vamos a agregar. Muy rico. Estos. No le vaya a soltar la grapita que vienen los cominos. Le vamos a agregar los dientecitos de ajo para que, como dices, sepa mejor, sepa más rico. Tú me dices. Y, oye, mejor si quieres para que se vea en televisión. Oye, yo nunca, yo nunca tengo medidas, ¿eh? Yo a ojo de buen juguero. Pero las señoras en casa van a estar diciendo, oye, ¿cuánto le agregó? Esa es la porción, puse tres chiles guajillos. ¿En serio? Sí, para tres chiles guajillos con esto es suficiente. Perfecto. También nosotros lo que hacemos en el restaurante es no cargarlo mucho de condimentos porque hay gente que no los tolera. No, y el sabor del comino es fuerte. Así es. Lo vamos a llevar a la licuadora. Sí. Y le vamos a poner, ah, me faltaba. Ahí está perfectamente. Un toque mágico, chorrito de vinagre, por favor. Ándele. Echale un chorrito de vinagre. Usted me dice hasta dónde. Y lo vamos a moler. Muy bien. Ya licuaste. Ya, ya, fuera del aire para que no se escuchara mucho. Ajo, cebolla, comino, vinagre. Perfecto. Ahí están los ingredientes. Ahora no le pongo la pimienta. Bien, ¿qué vamos a hacer hoy? Pasar el hongo entonces, por favor. Los hongos ya están lavados. Entonces, estos de ayer los recolectamos. Lo único que podemos hacer es, ay, ya me tapé aquí en la tableta. ¿Será por aquello de las lluvias? Ah, de ser algo así. Oye, hongo sombrillo o como. Sí, casi, casi. Sí, casi, casi. Están gigantes. No los fileteen mucho. O sea, pueden ocupar portobelo, el que quieran, pero como respetando un poquito su tamaño. Claro. Para que se vea que es un champiñón sote. Un champiñón sote. ¿Cómo lo ves así? Yo creo que sí. Sí, sí, sí. Y entonces le vamos a poner, perdón, que me atraviese, un poquito de adobo. Si me ayudas poniéndole pimienta, le va a dar un buen sabor. Vamos a ponerle un poco de pimienta encima. ¿Encima? Exactamente. Exactamente. Van a decir las señoras en casa, oye, no le has puesto sal. Ya le pusimos sal a nuestro adobo y debe de quedar. Ya tiene el sabor. Debe de quedar saladito porque el champiñón va a absorber. ¿La sal? La sal. ¿En serio? Entonces, sí, 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 va a jalar sabor a sal. ¿Es como la papa o más? Y además le vamos a agregar papas, igual, como muy parecido como la papa. Ah, ok. Pero cada vez que haces un misiote, como esperas que la salsa, el sabor lo jale de la salsa del adobo, le agregamos de una vez. Creo que va a haber otro poco. Sí, sí, para que no quede seco. A mí me gusta un misiote con mucha salsita. Sí, sí, aquí en Puebla lo comemos con más caldosito. ¿Y luego? Le vamos a agregar las papas, exacto. ¿Cuántas le voy a poner? Tú dime. La mitad y la mitad, ¿no? ¿Cuántas trajimos? Bueno, pues trajiste suficientes. Perfecto. Y entonces le vamos a poner las papas como guarnición. Lo único que no vieron en televisión es que estábamos aquí hirviéndolas aparte. Ah, claro. Podría ser que se las agregaran partidas un poquito más chicas ahí y se cocieran al vapor. No pasa nada, no pasa nada. Es que está viva, señora, así ruedan. Se agregaran, se cocinaron al vapor. Pero la verdad es que hicimos truco aquí, Monillo. Ahí está, ahí está. Listo. Y lo que hicimos es que las, lo precocimos. Si me ayudas a envolverlo, le puedes hacer un nudo nada más aquí arriba. Lo padre de este papel es que lo podemos manejar muy, muy fácil, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien. Ya se está escurriendo aquí porque tiene suficiente caldo. Sí, sí. Pero sí se te da, sí se te da, ¿eh? Oye, ya se me fue, ya se me fue, ya se me fue. No, no, no se me dio, no se me dio. 200 misiotes que me cargaron, se me hace que no. Oye, no, contrátate a alguien más. Yo creo que a Sandrita, ella sí la hace. Sí, sí. Ah, no, no, no. Puedo envolver misiotes. No, sí sé guisar, señora, sí sé guisar como de que no. Pero no sé amarrar misiotes. Ay, ahí está, listo. O pueden ocupar el típico alambrito. La verdad es que también ayer que estábamos diseñando esta receta, bueno, uno va a ir con el pasote y uno sin el pasote. Se nos estaba pasando ponerle una ramita de pasote. Ya, previamente desinfectado. Lavado y desinfectado. Muy bien. Ahí los chavos de producción, los de cocina que me ayudan a hacer la producción. Es que producción no es cámaras, allá es producción es adelantar los platillos. Ya me lavan, desinfectan y todo. Saludos. Saludos a todos tus compañeros. Exactamente. Los vamos a poner aquí a hervir. Bueno, Israel, ¿y luego? Y esto también pensado para la gente que no come carne. Entonces, como que es una alternativa. Dicen, oye, que no como carne y tiene que ser insípido y ensaladas y todo eso, no está tan padre, ¿no? Oye, todos los días se come carne y es terrible. Hay que ser más creativas. Exactamente. Hay que hacer una comida que no lleve carne. Yo no sé si... Bueno, mi marido es carnívoro. A él le gusta carne todos los días. Sí, en la casa también son muy carnívoros. Oye, para un día dice, me faltó la carne. Pero, de todos modos, a veces, como para botanear no es necesaria la carne. Este, a lo mejor, para cenar. Ajá. Digo, a lo mejor porque está un poquito condimentado, pero para cenar quedaría muy bien. O para un desayuno. Ajá. Y no que precisamente todo lleve carne. Y si no, déjelo para la comida, señora. Hay gente que no le gusta desayunar tan fuerte. Y hay gente que no le gusta cenar tan pesado, Israel. Sí, 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 tan condimentado. Sí, pero como usted lo prefiera, o sea, es delicioso. Pero son varias alternativas las que le estamos aquí presentando. Ajá. Esa es la idea. Y luego estás rebanando el chile. Sí, nada más estoy fileteando. Con esto vamos a decorar al final. ¿Cuál es el peño? Exactamente. O jalapeño, como usted lo conozca. El chile. O guachinango, ¿no? Guachinango. 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 Ok. ¿Sale? Entonces aquí voy a dejar ese. Si me pasas el cilantro, por favor. Aquí está el cilantro. Yo ya te voy a quitar esto de aquí. Sí, gracias, gracias. Y es mi super asistente, Moni. Bueno, que no se puede amarrar el miciote, pero vamos a practicar. No supe, pero tú hace cuenta que no te diste cuenta. Hace cuenta que no te diste cuenta, ¿no? Ok, ok. Muy bien. Listo. Ya no vamos a ocupar la licuadora. No. Yo te la voy a retirar de aquí, don Isra. Muchas gracias. Listo. Y entonces nada más el cilantro picado. Bien fileteadito. Sí, pero a la primera pasada, ¿no? Para que no se, este, para que no se empiece a poner negro. Si regresas y lo estás pica y pica y pica y pica, se va a poner oscuro muy rápido. Yo no lo sabía. Sí, es a la escuela, les enseñamos que a la primera pasada. Listo, con eso. Debe quedar listo. No debes de picarlo demasiado. O sea que debemos hacerlo bien una sola vez para que no le cueste más trabajo. A veces así lo hacemos en casa, Israel. Sí. Nos cuesta más trabajo volver a repetir las cosas. Entonces, lo pusiste a baño, María. Sí, así es, al vaporcito. ¿Así es fácil? Al vapor, al vapor. Guau, al vapor. Recuerden que el champiñón no lleva mucho tiempo de cocción, las papas ya vienen precocidas, el adobo caliente, entonces le va a ayudar mucho. Perfecto, a ver. ¿Verdad para que desamarre usted? Cheque los aromas. No, 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 pues ya nada más con el guajillo y el epazote ya le dio un sabor delicioso. Como siempre, yo propongo que sea el picante y algunos... Yo quiero que lo vea. Así se ve. Yo quiero que lo vea. Yo quiero que lo vea. Excelente. Algunos complementos que sean añadidos para que no sea que no todos, por ejemplo, los niños no comen picante y dicen, ay, está súper picoso. Le vamos a poner aquí un poquito más de chile para el esposo que come chile. Y el que no come, pues no le ponga y listo. Y su cilantro. No, no, pues ya nada más la presentación, señora. ¿A poco no se le hace agua la boca? No, no, pues ya nada más la presentación.